Buenas tardes familia, familia quiero hacer una historia que muchos ya la conocen pero otros no es sobre mi historia como les explico, en el 2014 de agosto, viví en cuba, yo caí con una enfermedad llamada leucemia de miloide, esa enfermedad es súper maligna, es algo parecido, no sé, vaya, no tiene nada que ver con el coronavirus pero es algo parecido esa enfermedad yo tuve que estar ingresado en el hospital de Villa Clara donde vivía mi familia y estaba viviendo yo, yo vivía en La Habana pero estaba con mi familia un padre padre porque mi familia completa estaba aquí, en los Estados Unidos yo tuve que estar desde el 2014 al 2016 sin coger fiesta, sin coger la calle, puripayar al bote como uno quiere sin tomar, nada, nada, ni tener relaciones sexuales, ni besar a una novia, nada, no tenía que tener nada, alejado todo el tiempo y con esto y con esto que le llamamos nasabuco para mí era una persona, me veía una persona extraña, parecía un ¿por qué digo este mensaje? porque si no usamos esto nos vamos a enfermar y nos vamos a salir adelante yo me metí desde el 2014 al 2016 con esto y no me morí y era en mi casa trancado tratando de evitar bacterias, evitar catarros, evitar todo la operación de tramplante de médula ósea me la iba a ver si podía hacérmela aquí me presento a la embajada y me dijeron que me cubrió un millón de dólares yo no podía hacerme la medicina en la mejera con uno de los mejores especialistas que tiene la mejera Dr. Carnon gracias a Dios 13 de marzo del 2013 perdón, 2015 mi hermana que vivió aquí fue al Facua y era compatible conmigo en el trasplante de médula ósea mi hermana me dio su su médula, es decir, te sacan el líquido atrás de ella y me lo ponen a mí por un catete como pueden ver todas estas marcas son de catete puesto ahí está mi experiencia para que ustedes vean de que esto no es huevo esto no es un chiste señores esto de estar metido en un hospital y nada eso no es un huevo yo sí sé qué cosa es eso así que les solto a todos que por favor que se queden en sus casas que no salgan a las calles que traten de evitar lo más posible alejamiento a todos tienes un catarro, tienes cualquier cosa aléjate usa esto esto es importante úsalo cuídense oremos si alguien tiene una bolita por favor oren por todas esas personas que están pasando cosas malas con el coronavirus o el coronavirus esto puede mejorar si todos ponemos de nuestra parte por favor que le llegue esto al mundo entero si le quieren compartanlo pero esto es importante hay que cuidarse señores esto no es un juego esto no es un chiste cuídense mucho bendiciones a todos no no lo no es un muerto